¿Qué pasó ahora, sucio? Ya estoy en pleno... ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero actuar y me vienes aquí con tus cosas! ¿Dónde nos habíamos quedado? ¡Qué sucio es este! ¡Cuarto capítulo! ¡Cuarto! Sí, pero... los chicos ahí en... ¿Dónde habíamos quedado? A ver, recuerda. El pasado jueves, que fue el tercer capítulo, habíamos quedado en que por primera vez la chica le había hablado. ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! Oye, a ver, tranquilo. ¡Me ha hablado! ¡Me ha hablado! Entonces resulta que va a la casa. La mamá, obviamente, como lo ha descubierto que está totalmente cambiado, por alguna razón, le pide una explicación, ya que llegó muy temprano esa vez a la casa. Y, obviamente, casi la pesca a su mamá en pleno masaje. Recordemos que la que le da masaje a mi mamá es mandingo. ¡No, ya, pues! Así se llama, pues, el masajeador que quiere que diga... Ya, entonces llegó y... Y ahí le dijo que conoció a alguien. Entonces se fue a su cuarto. ¡Ay, ya, ya! Ahora ya me acuerdo. ¿Ya te acuerdas? Ya, 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 ya recordé. Entonces después se fue a su cuarto y... Si ya te acordaste, ¿pa' qué te voy a contar? Ah, ya me acuerdo que se echó en, en, no ve, en la... Se echó en la cama. Y mirando al techo de su dormitorio, simplemente dijo... ¡Ay, me ha hablado! ¿Cómo puedo decirle que la quiero? ¡Bienvenidos! Este es el cuarto capítulo de tu radionovela favorita. No eres tú, soy yo. La madre de todas las frases para terminar una relación. Con ustedes, este elenco magnífico del DJ de tu vida te presenta el cuarto capítulo. Sin duda alguna... Fue una noche espectacular. Bueno, no había dormido nada. Estaba con unas ojeras. Parecía uno más del Walking Dead. Pero eso no me importaba. Me había quedado toda la noche pensando en ella. En ese rostro tan hermoso. En esa figura maravillosa. ¡Era flaca! Estaba hablando de la mujer más hermosa del mundo. Bueno... Bueno... Sí... Tenía orejas grandes, pero... Pero eran para escucharte mejor. Sí... ¡Era flaca! ¡Era flaca! ¡Era flaca! ¡Era flaca! Estamos sin actuamiento. ¡Era un vez! ¡Era flaca! ¡Era flaca! Cámaras Acción amenda Sin duda alguna era la mujer más hermosa Que había visto El solo recordar Sus hermosas mejillas Esas cejas Tan bellas Pintadas Ya que no tenía cejas Era lampiña Ya pues Cuéntame hermano ¿Te vas a cañar o no? Tranquilo Te estamos poniendo más argumentos La verdad que no había dormido nada Era las 7 7 de la mañana Incluso antes que suene La alarma Ya estaba despierto Nuevamente para Empezar a alistarme ¿Y ahora qué iba a ponerme? Ya me había puesto Mi mejor camisa Mi mejor pantalón Los mejores tenis Y la verdad es que era mi único cambio ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué va a decir? Este coche no con toda la semana con la misma camisa ¿Qué hago? Dios mío Dios mío Bueno ya el pantalón digamos que Puede pasar pero la camisa Dios mío ¿Dónde están mis poleras? ¿Qué? ¡Mami! 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 ¡Por Dios! ¡Hijo mío! ¡Ay Dios! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! Estaba soñando con el masaje que me dieron ayer ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasa Dios? ¿Por qué grita este niño? ¡Por Dios! ¡Mami! 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 ¡Ay Dios mío! ¿Qué quiere mi hijo? ¿Puedo pasar? ¿No estás? ¿Estás? ¿No? ¿Estás con ropa no? ¡Mira Dios! Es que Ya muchas veces la había pescado en paños menores y la verdad era algo que no quería recordar ¡Mira Dios mío! ¡Mira Dios mío! ¡Mira Dios mío! ¡Ay mi hijo! ¡Estoy con mi pijama pues! ¡Ah! ¡Estoy con mi pijama! ¡Pasa nomás! ¡Eye mamá! Este... Había unas poleras que otra vez me las estabas lavando ¿Dónde me las has puesto? Pues eh... ¿No están en mi cuarto? ¿Ahora? ¡Ah! ¡Salude pues primero a su madre! ¡Ah! ¡Buenos días madre! Se dice ¡Eh! ¡Buenos días madre! Se dice ¡Ah! Ahora sí ¿Me puedes decir dónde está mi camisa? Que estaba en otro lado ¡Ay mi hijo! No sé yo creo que... Creo que tu primo... Tu primo Eulalio vino y se los llevó ¡Ah! Tú no te ponías esas poleras ¡Ay! ¿Qué iba a estar haciendo ahí? Se iba a... 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 A la polilla le iba a entrar ¡Ah! La polilla Y ya no te ponías vos ¿Qué quieres que te diga? Pero... Pero mami ¿Cómo le pude sentir a mí? Pero mijo No se pone usted ¿Qué quiere que haga? ¿Ah? ¿Ah? Ah usted nunca se ha puesto esas poleras Toda la vida anda con ese deportivo Toda la vida con esa camisa ¡Ay Dios mío! No sé yo hijo Pero mami No tengo ropa para aceler Ay mira Dios mío ¿Qué ha pasado con... ¿Ah? No sé pues hijito ¿Ah? Acá... Acá a mí no me regalan la plata Para comprarte ropa En este momento Para comprarte No, no Vas a tener que esperar Que me llegue la pensión ¿Ah? La pensión Que a veces ni llega de tu padre Así que... No lo sé No lo sé Yo entiendo Ahora no tengo No tengo Pero mami Necesito pues No veras Y tú no lo tienes A la 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 universidad Es una falta de respetamiento Puedes con todos Van a decir que chico y chico Y no sé Van a decir como su madre Le manda a hacer Vendecer Ay Dios mío Mi hijo Va a tratar de tener que aguantarte Por lo menos hasta el fin de semana Ahora no tengo plata Y no sé en qué momento vaya a tener Oh mami Pero ahora que voy a hacer No sé mijo Y ayá Por favor retirate Porque yo quiero dormir Dios mío Me hace levantar tan temprano ¿Qué hora es? Siete menos cuartos ¡Ya está temprano! Ahora me hace levantar hijo Pero mami Yo tengo que irse a la universidad Más bien levantate Yo una vez Me desayuno Que haga Algo está pasando con este Este no es así Este no Me lo han cambiado Ay Dios mío ¿Qué se estará metiendo? Ay Dios mío Seguro Seguro es esa chiquita Esa que ha conocido Ay Dios mío Ay Dios mío Con tal que no me venga Con su domingo siete Esta vez Ay Ay Dios mío Seguiré Seguiré durmiendo Un poquito más Si no No voy a aguantar Ay 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 que buen masaje me dieron ayer Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Ay Mandingo Mientras mi madre nuevamente Seguía durmiendo Yo me encontraba En un serio problema ¿Y ahora qué me voy a poner? Ay Dios mío Ay Contesta pues Jebe Ya no voy Ya Contesta ¿Qué iba a ponerme? No quería pasar calores No quería Que ella piense De que todos los días Andaba con el mismo atuendo Contesta pues Ay 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 Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Daniel Chapol en esta tarde ¿Qué iba a pasar en este capítulo? ¿Será que consigue nueva ropa para poder ir a la universidad? ¿Será que Jebeciano le va a prestar algo para poder ir? Lo descubrirás Después de la pausa en tu radio novela favorita No eres tú Soy yo No eres tú Soy yo Soy yo Soy yo Contesta mujer Contesta 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 Aló Mierda ¿Quién molesta tanto? Aló Hola Jebeciano ¿Quién habla mucho? Tan temprano Miercoles ¿Quién es? Soy yo Pues Pelotodonso ¿Qué quieres? Ah Te ocurre Hacerme despertar Tan temprano A mi ojo Mira A mi la pena Estoy abriendo Hermano Eso Emergencia Cebollita ¿Qué emergencia? Oh Hermano Sabes que Me puedes prestar Algo para ponerme Hermano No tengo ropa para ir a la u Ah ¿Andaos como sabes Ayer Qué guapo Te has venido Pero es que no puedes ¿Por qué no puedes? ¿Ah? ¿Qué tiene en tu ropa Está bien? Pero es que Pero es que ¿Qué? ¿Ah? Y ahí me dieron un consejo Que la verdad Debí Tomarlo en cuenta Pero la mayoría De las personas Al igual que yo Jamás Tomamos en cuenta Los mejores consejos ¿Ah? Seguro es por Por la Teresa Pucha ¿Ah? Sí No finjas ¿Ah? Ser algo que no eres Mostrarte como eres Boludo Si vas con la misma camisa ¿Y qué putas? ¿Qué te va a decir algo? No es que No, no pues Puede para decir que No te disfraces hermano No te pongas una carreta A las mujeres les gusta Que te muestres como son Como eres en todo caso Pero ya sabes Como soy yo pues Es otra cosa Es otro problema Eso no es Nada que ver ¿No? Que seas medio crudito Eso no tiene nada que ver No te disfraces hermano Que la mona se vista De ese de la mona Se queda tranquila Mucha de como eres ¿Para qué vas a estar ahí? No voy a ser hermano Por favorcito Mucha miércoles Yo no sé Yo no te lo voy a llevar nada Si quieres ven a mi casa Demás quiero dormir No molestes ya Tanto friegas ahí Hermano entonces Ahorita mismo ya estoy Yendo a tu casa ya Ya no sé Me llamas con En mi casa Porque yo voy a dormir Cinco minutos Es tan tiempo No me hace Gracias hermano Este hermano Tiene buena hermanita Ya estoy viniendo ya Chau 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 Entonces inmediatamente Agarré mis cosas De la universidad Y fui corriendo A la casa Para poder Si podía De repente Prestarme algo diferente Y no ir Como todos los días A la U Chau mami ¿Cómo? ¿Cómo dijo Que chau? ¿Cómo? Ahí está el desayuno Venga Siéntrese conmigo Pero no mamá Si Estoy apurado Ya vas Disculpa No Me lo guardas No más Voy a venir Voy a calaventar Voy a calaventar Me llame Chau Algo que Hacemos generalmente Todos los jóvenes El salir corriendo Y Dios mío ¿Qué ha pasado conmigo? En vano Uno se le levanta Temprano Hacerle los huevitos rancheros Como le gustan Ah Y me desprecia De esta manera Ay Dios mío ¿Qué estaré pagando yo? ¿Qué estaré pagando yo? Fui corriendo No me importaba nada Tenía que llegar antes A la casa De De mi gran amigo Para poder buscar algo Que ponerme Y de esa manera Dar puntual Estar primero Mostrando algo De repente que no era Recuerdo que esa vez Me prestó una camión Misa Y pude llegar Casi Casi puntual A la clase La clase donde iba A poder volver a verla No te apures Ya 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 estamos llegando Corre pues Ya estamos atrasados Cállate a ver Un ratito Un ratito Un ratito Me he cansado Vamos Falta una cuadrita Para la U Un ratito pues Oye ¿Cómo es? Unas tocos ¿Cuál tocos? Después si quieres Unas tocos Vamos 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 rápido De una vez Nos van a cerrar la puerta Habíamos llegado A la clase Y Y yo ya estaba Allá adentro Oye Siéntate pues Aquí atrás No, no, no Yo me voy a ir adelante No te preocupes Tú siéntate si quieres Ahí yo ya me voy Pero Pero Oye ¿Me vas a dejar solo aquí atrás? Pero Entonces vamos adelante No, yo no quiero que me vea Este viejo de mí Entonces Quédate pues Aquí atrás Yo voy a ir adelante Pero ¿Pero por qué vas a ir adelante? ¿Qué te importa? Yo voy a ir adelante Estaba ahí sentada Siento yo al verte sonreír Siento que me lejos Con el cabello recogido No era su mejor ángulo Ya que al levantarse Al recogerse el cabello Se notaban más sus orejas Sin embargo Gracias a Dios El asiento de al lado estaba vacío Me senté junto a ella Solo la miraba Ella se daba cuenta En cierto modo Hasta que nuevamente Me habló Bueno Es que Yo sé De tu problema Pero No sé si podrías girar tu cabecita Hacia el otro lado Así no Es que me pones nerviosa ¿Tienes mi problema? ¿Tienes mi problema? Sí Tu amigo ya me dijo Que tienes un problema Y por eso Andas todo el rato Mirándome Pero por eso Tu cabecita Lo puedes girar Hacia el otro lado Y de esa manera Que no me vas a poner nerviosa Porque te juro Que me pones nerviosa Mi cabecita ¿Qué te dijo? ¿Quién te dijo? Tu amigo ¿Qué amigo? Con el que siempre andas Es que yo sé que tienes un problema con el ojo Entonces Yo tengo un problema ¿Quién te ha dicho eso? A tu amigo Entonces Obviamente Yo ni me había dado cuenta De que Mi amigo Para salvarme Había dicho algo Yo qué problema tengo Así que ¿Podrías girar tu cabecita? Porque en serio Que me pones nerviosa Y cuando me pongo nerviosa Lo importante es que Me estaba hablando Ok, ok, ok No te preocupes Ahora giro mi cabeza Mi amigo le había dicho Ya que me quedaba solamente mirándole Que tenía un ojo de vidrio ¿Está bien ahí? Un poquito más ¿Ahí? Un poquito más ¿Ahí? ¡Ay, quédate! Ahí está bien Les di veo tu nuca Así que ¡Ay, está súper bien! ¡Ay, gracias! Gracias Gracias, en serio ¿Ya me estás poniendo nerviosa? ¡Ay, gracias! Gracias, en serio Ahora es full buena onda Lo importante es que me estaba hablando Lo demás La verdad es que me importaba un poco Lo importante es que ya me hablaba Bueno, y la verdad es que No me importaba mucho lo que le haya dicho mi amigo Lo importante es que me estaba hablando Sin embargo, al finalizar la clase ¿Qué ha pasado? ¿Qué pedo? ¿Con qué le has dicho de mí? ¿Qué le has dicho de qué? A la Teresa, pues, de mí ¿Qué andas, pues, hablando de mí? ¿Cómo? ¿Qué andas hablando de mí? Sí, pero al menos ni hablo con esa chiquita Uy, pero a usted me ha dicho Que le has dicho que yo tengo Mi, 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 mi ojo que está mal ¿Que tu ojo está mal? Hermano, yo no sé Si te das mal del ojo ¿No te das mal del ojo? ¿Por qué le has dicho entonces esto? ¿Yo le he dicho qué? ¿Por qué? A mí me ha dicho Me, 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 me ¿Me he dicho? ¿Me, me, 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 me ha dicho ¿Qué te das al ojo? ¿Que tu le has dicho? Que, 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 tu le has dicho que soy mal del ojo Y por eso la ando, la, 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 la miro Y así me ha dicho ¿Qué le he dicho? ¿Yo le he dicho? ¡Sí, tú! ¿Yo le he dicho? ¡Ah! Pero claro, pues, si ayer cuando te he hablado Te estaba diciendo ahí ¿Por qué me miras? Y vos estás como tonto Así como, 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 como Le estás mirando como Así como el sapo te mira No ve cuando te Cuando, cuando Cuando, no ve así Con tus ojos abiertos así Con ojos de pequines No ve cuando Sin parpadear Así te has quedado Opa Y ahí le he tenido que decir No, es que tiene ojo de vidrio Vas a disculparle Pero ¿cómo le vas a decir eso? ¿Qué querías que le diga? ¿Qué querías peor? Te estaba diciendo Te hablo, te hablo Y vos Pasmado ¿Yo me he quedado pasmado? No, tu abuela Tú pues ¿Qué más? Oye, a mí viniendo Todavía uno le salva Todavía un buen cuate Le salva Y ahí viene todavía Oye Te vas a disculpar hermano Es que ¿Cómo le vas a decir? Ya te estoy explicando pues Así ha pasado Tú también Te quedas mirándole Y así como Como, como, como Como, como Como esos pollos No ve que quedan ahí Cuando tu mamá compra pollos No ve Otros se quedan con los ojos abiertos Así te quedabas Como un pollo muerto ¿Qué le iba a decir? Le iba a decir No, déjale Tiene cara de co No, no Tienes razón No hay nada más Por eso como Este invito Unastocus Unastocus Ya 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 Vamos pues Vamos pues Vamos De cierto modo Mi amigo No lo había hecho Por mala onda Al contrario Estábamos caminando Muy cerca De la universidad Buscando Las tan conocidas Tucus Bueno Tucumana Para los que no Sí Sin embargo Me ha hablado Hoy día Te cuento Sí He visto Pero te he dicho Que mires Hacia el otro lado ¿Por qué te has tirado? Pues me ha dicho Pues me pones nerviosa ¿Qué has dicho? ¿Le pones nerviosa? Sí ¿Qué has dicho? ¿Viste? Guapo ¿Sabes qué? Me ha dicho Me ha dicho Es que Puedes mirar Al otro lado Es que Me pongo bien nerviosa ¿Tú la pones nerviosa? Sí Yo Me ha dicho Por eso Mira Hacia el otro lado Sí Te he visto Que estaba mirando Ahí Me ha dicho Me pones así Con los pelos de punta Así me ha dicho No mames Pues tampoco Así me ha dicho Pues Así me ha dicho Mira Hacia el otro lado Por favor Papito Es que Me pones nerviosita Así me ha dicho Emocionado Mi corazón Empezado A latir Miércoles Dios mío Dios mío Lo que tú quieras Mamaceta Le he dicho Así ¿Estás mamando? Oye ¿Cómo te voy a mamar? Le he dicho Lo que tú quieras Mamaceta Me giro Todo lo que quieras Así Me quedo mirando Así Al otro lado Para no ponerla nerviosa Con mis encantos Estás mamando ¿Qué te va a creer? Me pone nerviosa A ver En serio Pues me ha dicho Si le pregunto No pues Se va a avergonzar Va a negarlo Todo A ver Estás mamando ¿Cómo te voy a mamar? ¿Para qué te voy a mamar? ¿Para qué te voy a mamar? Me ha dicho Así Me pones Me pones nerviosa Con su cara Así Su lengua Así como si Estuviera Ya no mames Ya no mames No me estoy mamando ¿Para qué te voy a mamar? A ver Que aparezca Le voy a preguntar Es más Ahí está Vamos pues Vamos A ver Que te pongas nerviosa Oye 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 ¿Qué cosa? No, no Vamos No No, no Callate Te está llorando ¿Quién está llorando? Ella ¿Quién? ¿Cómo que quién? Tarado La que te gusta pues ¿Estás llorando? Sí ¿Ella? Sí Tarado Pobrecita Anda ¿Cómo que? Anda ¿Cómo que? Déjala llorar Nomás Pues ¿Cómo va? ¿Qué vamos a ir? Le vas a preguntar Está llorando Déjala llorar Tiene derecho De llorar ¿Para qué le vas a ¿Para qué vamos a ir a preguntarla? Le has dicho que está nerviosa ¿No? ¿Para qué? Tarado Anda a consolarla A consolarla ¿Para qué? ¿Cómo que para? ¿Cómo que? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No puede preguntar? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo que para qué? No sé pues Imbécil ¿Ah? A las mujeres Les gusta que el otro Y el chico Vaya a consolarles Cuando están así Eñorando Entonces ahí Tiene que consolarles El chico ¿En serio? Ocha no Con este no vamos Al mundial ¡Ya no me pegues! ¡Anda! No me le pones nervios, anda pues Ahora yo me he puesto nervioso ¿Pero qué zapatea? Ya pues Está llorando ¿Estás seguro? Está llorando Oye, ¿qué le habrá pasado? No sé, pero ahora es tu momento ¡Es tu momento, anda! Anda, anda, no pierdas el tiempo Anda ¿Estás segura? Estoy seguro, recontra seguro Anda, es tu momento, es tu oportunidad Con eso te vas a ganar el cielo Va a caer en tus manos La vas a ganar, llévese tuya Va a ser tuya ¿Estás segura? Anda, ahorita Anda, dile, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? ¿Tienes pañuelo? No ¿Tienes kleenex? No Papel higiénico, nada más tengo aquí rosado Mira, mira, mira ¿Por qué no se ha tarado? ¿Por qué no se ha tarado? Tu papel del baño también te trae No pues eso ¿Dónde hay un kleenex? ¿Dónde hay un kleenex? Señora, dime un kleenex Ahí está, ahí está, ahí está Anda con esto Anda con esto ¿Dónde le dices? Déjame secar tus lágrimas, mujer Sé que estás sufriendo Sé que estás llorando Sé que hay algo que está mal Déjame ser Déjame ser La persona que calme tus heridas Anda, anda, anda Que calme, ¿cómo era? Que calme tus heridas Que calme tus heridas Estoy aquí Exacto Estoy aquí ¿Qué más era? Anda Y dices Tranquila, mujer Estoy aquí, estoy aquí Llora, llora Y le apoyas a tu brazo Y le dices Llora, mujer Llora Llora, llora Yo voy a calmar tus penas Yo Soy La persona que va a calmar tus penas Eso Anda Yo Yo soy La que voy a calmar tus penas Ok ¿Y qué hago con el Kleenex? Puta, qué pelo Le Dios mío No sé si contigo rendirme o Le secas las lágrimas Le secas las lágrimas Anda Y ese momento Un miedo Se apoderó de mí No sabía si ir No sabía si no Hasta que me decidí Iba a hablar con ella Iba a preguntarle por qué estaba llorando Estaba ahí sentada Llorando a mares Y yo me acercaba lentamente Mientras recibía las porras De mi amigo de atrás Que me decía Eso Vamos cabrón Vamos Sin tuyo Vamos Esto matador Vamos con todo Eso Mientras el miedo Se apoderaba de mí Llegué Exactamente estar a pasos de ella Te amo Estar tan cerca Mientras ella Son tantas cosas Corte ¿Qué? Este boludo Lo ha arruinado todo Ya fue lucha No llores Ya no te rías Ya no te rías Tienes que comenzar Ya La disculpa Ya cállate Ya Luces Cámaras Accionamiento Mientras Estaba cerca Unos pasos de ella Y empecé a escuchar Lo que ella Ese llanto Me hacía dar Mucho más miedo Yo solamente tenía el miedo ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba llorando? ¿Cuál era el motivo De ese llanto? ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba En esa magnitud? ¿Qué pena guardaba En su ser? ¡No! Cuando una historia de amor Llega a su fin Existen frases clásicas Que siempre vas a escuchar Y por supuesto La madre de todas las frases Es que no eres tú Soy yo Es que no eres tú Soy yo Soy yo Una comedia Tan difícil de olvidar Como la mujer Que te acaba de dejar No eres tú Soy yo No eres tú Soy yo 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 Gracias.